Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas, según el jefe guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán. El municipio de Tumaco, que se ubica frente a Esmeraldas, Ecuador, es actualmente la zona más crítica del conflicto colombiano. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Buenas noches. El guerrillero asegura que Ecuador está sufriendo los estragos del negocio del narcotráfico mexicano, que tiene su propio ejército. Lo dijo durante la instalación en Quito de la Mesa de Negociación de Paz con el Gobierno de Colombia. Entonces, lamentamos, esa zona de Tumaco, que queda exactamente al norte donde ocurrieron estos muertos, es la zona, a juicio nuestro, más crítica de todo el conflicto en este momento en Colombia. Lo dice el jefe de la última guerrilla de Colombia, el ELN, que acaba de reanudar los diálogos de paz con el gobierno de su país en Quito. Beltrán sostiene que el ELN no tiene presencia en el sector, pero asegura que en Tumaco, que se ubica frente a San Lorenzo, al otro lado de la frontera, se mueve un gran negocio de tráfico de drogas. Ahí hasta los carteles de México han instalado sus agencias y, por supuesto, que eso también impacta. O sea, lo que pasa en San Lorenzo es un espejo de lo que pasa en Tumaco. Y cuenta que en ese sector impera la ley del metal, de la plata y del plomo. Y este tráfico en especial genera una masa monetaria muy grande. Entonces, cuando usted tiene una masa monetaria muy grande, tiene que tener ejércitos privados. Y tiene que aplicar la ley de la mafia, que en Colombia decimos que es la ley metálica, que se llama, o usted se me pliega, o yo lo compro o lo mato. Quiere decir plata o plomo, por eso se llama ley metálica. Entonces, ellos la aplican a todos. Entonces, dígame, con ese poder corruptor y de intimidación, ¿quién se atraviesa? Por ello dice que la solución a este problema que enfrenta hoy el Ecuador con grupos armados organizados de Colombia, que no plegaron al proceso de paz entre las FARC y el gobierno, no debe ser solamente militar, sino asumirlo en conjunto, Ecuador y Colombia. El día de ayer fue de conocimiento público, tuvieron una conversación telefónica el presidente Juan Manuel Santos y nuestro presidente, donde también, pues, sellaron ese compromiso de combatir de manera firme y conjunta el crimen organizado y toda forma de agresión y violencia que atente contra la paz, el bienestar y los derechos de nuestras poblaciones fronterizas. La preocupación por los últimos ataques de grupos colombianos armados a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que ya dejan tres muertos y más de 20 heridos en siete ataques, copó la atención durante el quinto ciclo de diálogos de paz que adelantan en Quito los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En Esmeraldas se realizó la mesa de seguridad en torno a los atentados ocurridos en San Lorenzo en los últimos días. Se tomaron varias resoluciones para combatir a los grupos delincuenciales que operan en la línea de frontera y serían los responsables de estos ataques. La vicepresidenta de la República, en rueda de prensa, dada después de la reunión del Consejo de Seguridad en Esmeraldas con los ministros, realizó varias declaraciones. Un atentado que tenga en la plena seguridad que no quedará en la impunidad. Moradores de varios sectores como Mataje y el PAN en San Lorenzo estarían saliendo de sus centros poblados por temor de enfrentamientos o detonaciones de artefactos explosivos. Para ello se encuentran estableciendo un plan de acogida. Todo el apoyo para poder recibir a esa población. Asimismo, como lo decía nuestra vicepresidenta, Se aseguró que se realizarán todos los acercamientos con Colombia para combatir estos grupos organizados de delincuentes que operan en la frontera. Debemos articular acciones con el hermano país de Colombia porque este es un tema que nos compete a los dos estados. La primera que va a ser topada es esa corresponsabilidad que le corresponde al gobierno y a Fuerzas Armadas colombianas de proteger su zona de frontera. En la zona limítrofe con Colombia no sólo estaría operando el grupo delincuencial de alias Huacho, sino habrían más organizaciones delictivas. Entre ellas se disputan el territorio para tratar de controlar, digamos así, un corredor logístico para poder sacar la droga a través de nuestro país. Al tiempo que en medio del dolor de sus familiares eran sepultados los restos de su oficial de infantería, Luis Alfredo Mosquera. Vamos a que nos ayude a encontrar la salida. Quien fue una de las tres víctimas del último atentado ocurrido en Mataje. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Con honores y un emotivo acompañamiento militar fueron sepultados esta tarde dos de los tres infantes de Marina que murieron en el atentado en Mataje este martes. El cortejo fúnebre de uno de ellos se tomó el suburbio de Guayaquil y en Milagro también hubo duelo. Compañeros y hermanos, el aje, canta fuerte, que se escuche. A su manera. Así sus compañeros quisieron decirle adiós, al que siempre animaba el trote, el que iba primero en las competencias, el alma del grupo, a el aje, Sergio. Vamos, promoción, mete la ñeque, promo, no te quede, vamos, promo, avanza. Con la voz más alta que cualquiera de nosotros. Y siempre, siempre estando encerro a morir. Los infantes de Marina con todos los honores retiraron el féretro de su casa. Su madre no podía ver cómo su hijo de sólo 23 años se iba. Finalmente, los marinos se tomaron el suburbio de Guayaquil para acompañarlo hasta el final. Era hijo único, cuenta su tío. Y que ese espíritu de líder y ganas de trabajar lo acompañaban siempre, incluso cuando se sacaba el uniforme. Hasta en la finca del papá con los trabajadores, de la silla de guía. El silbido de marinero anunciaba que llegaba el momento de la despedida. Las 128 piorchas de sus compañeros de promoción se fueron con él. La tristeza también embargó el cantón Milagro. Casi a la misma hora, se realizaba el sepelio de otro de los fallecidos en Mataje este martes. El cabo segundo Jairo Sandoval. Quien era jefe de hogar, sustento de su madre y dos hermanos menores. Declarar tres días de duelo en nuestro cantón e izar las banderas del Ecuador y de Milagro hasta media hasta en homenaje a este valeroso infante de Marina. Créanme que su hijo muere valentemente, para eso nos prepararon y para eso estamos en estas fuerzas armadas. Sus familiares, con quien compartió pasión por la vida militar, se pusieron en uniforme para acompañarlo. El comandante general de la Armada llegó a darle el pésame a la familia y a decir algo más. Jamás claudicaremos, jamás daremos un paso atrás, seguiremos siempre en esta lucha. Así, dos madres despiden a sus hijos, amigos, a sus camaradas y todo un país, a dos de sus hombres. Dayana Monroy, 24 horas. En acciones combinadas de Ecuador y Colombia declaran la lucha contra la delincuencia organizada. Esto tras los últimos acontecimientos en Esmeraldas. Hay un operativo que dio resultados hoy en sucumbíos. Ante los últimos acontecimientos en la provincia de Esmeraldas, Ecuador toma medidas reforzando la seguridad en la frontera norte. Estamos y seguiremos con nuestro trabajo, nuestra misión de garantizar la paz y el orden constituido. Al parecer el trabajo es coordinado con sus pares en Colombia y los resultados están a la vista. La presencia de los efectivos colombianos al otro lado de la frontera ha incrementado su accionar. El ejército ecuatoriano en días anteriores logró desmantelar un posible campamento de descanso en territorio ecuatoriano de personas irregulares. Se localizaron unos cambuches, entendiéndose estos como una especie de bohíos que son realizados con materiales de la zona, de igual forma destinados para el descanso del personal. Ayer logra decomisar un cargamento de 479 paquetes de marihuana con un peso de 507 mil 740 gramos. Eso representa 240 mil dólares. Estamos hablando de media tonelada de marihuana que se encontró el día de ayer. En acciones combinadas Ecuador y Colombia declaran la lucha contra la delincuencia organizada. En el departamento del Putumayo la policía logra capturar a nueve hombres entre disidentes de las FARC y miembros de las CONSTRU dedicados a ejecutar actividades ilícitas y al narcotráfico. Por el delito de concierto para delinquir y tráfico y fabricación de sus pacientes. En Sucumbíos, Vicente Albamber de Soto, 24 horas. La Asamblea Nacional suspendió la sesión en la que se iba a llevar a cabo la reestructura de comisiones, Consejo de la Administración y Vicepresidencias. Alianza País no habría llegado a consensos con las otras bancadas para lograr los cambios. Faltaban 15 minutos para que inicie el pleno legislativo. Algunos asambleístas llegaron, pero se toparon con la suspensión de la sesión. Suspender una sesión abruptamente, creo que es irrespetar al país, irrespetar a los legisladores. Hay que pedirle una explicación a la Presidenta de la Asamblea en cuanto a los procedimientos para la suspensión de una sesión. Fue una falta de respeto. Muchos asambleístas estábamos ya sentados en nuestras curules cuando nos llegó un mail diciendo que la sesión está suspendida, lo que evidentemente demuestra que ellos no han llegado a un acuerdo, no tienen los votos para las vicepresidencias. Es que había expectativas sobre esta sesión en la que se iba a tratar la reestructura de la Asamblea Nacional. Ya se habían anunciado nombres para las vicepresidencias y el CAL, pero Alianza País no logró acuerdos antes de esta sesión, según Arregui. Tengo entendido que no, tengo entendido que no, habían ciertos consensos. Si no hay las seguridades, si no hay los votos o si no hay un consenso, no podemos entrar a una sesión. Los nombres habrían causado malestar al interior del país, sobre todo para la segunda vicepresidencia. Estaban la mayor parte de los manavitas y ninguno de ellos quería ceder posiciones, entonces eso causó un cierto inconveniente para que puedan tomar decisiones. Y a esto se suma que Jorge Yunda y otros cinco legisladores de país no estaban de acuerdo con la reestructura y habían dejado claro cuál sería su votación en esta sesión. Prácticamente mi voto hubiese sido la abstención, nos guste o no nos guste, la constitución es clara, en donde se eligen las comisiones, se eligen las autoridades de la Asamblea para dos años. Y el oficialismo tampoco contaba con los votos del PSC, que se ratifica en su postura. No daremos nuestros votos para ningún reparto aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Desde el correísmo tampoco darán los votos. Antes de la sesión pusieron una acción de protección todos los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Buscamos que inclusive el orden judicial coadiuve al respeto de la constitución, la ley y los procedimientos. Sobre la suspensión de esta sesión, la presidenta de la Asamblea se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que en democracia a veces lograr acuerdos tarda más, pero los resultados son de largo plazo. En Quito, Andrea Sabaniego, 24 horas. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio escuchó, entre otros, a representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, que piden que la evaluación de las instituciones del Estado inicie con el Consejo de la Judicatura. Además se resaltó el respeto a la independencia de funciones. El trabajo de este Consejo Transitorio es evaluar a las actuales autoridades nombradas por el último Consejo de Participación Ciudadana. Sobre muchas pesan denuncias de supuestos actos de corrupción y así lo explica Julio César Trujillo. Si de mí dependiera, muchos de estos ya estarían en la cárcel, pero ustedes comprenden, no tengo soluciones para mandar a la cárcel, porque la Constitución prevé una admisión de funciones. El Consejo Transitorio abrió las puertas para que los representantes de organizaciones de la sociedad civil, asambleístas y ciudadanos aporten con sus criterios para el trabajo de evaluación que deben realizar. Aún en este gobierno siguen personajes que manipulan los temas de justicia y necesitamos darle celeridad fundamentalmente a la evaluación del Consejo de la Judicatura. Creemos que tenemos que apuntar específicamente a la parte financiera del Seguro Social y a la parte financiera del BIES, pero las estructuras de la economía nacional también. Los consejeros todos acogieron sus palabras y hablaron sobre la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Esto implica también en el camino demostrarle al país, demostrarle a los ciudadanos que somos capaces de actuar de manera diferente. Lo que ha vivido el país, lo que ha vivido la comisión en los últimos años es en diferentes matices, actos hasta de persecución. Los oídos de todos los que estamos aquí presentes están abiertos a las demandas de ustedes. A nombre de los consejeros, Julio César Trujillo les pidió contar con su colaboración para los días venideros, cuando llegaran propuestas y reclamos debido al trabajo que les fue encomendado. Y no fueron los únicos, también representantes del Frente Unitario de Trabajadores y un asambleísta llegaron hasta el pleno del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio. Creemos que la fiscalía tiene que ser el segundo en ser evaluado. El asambleísta Esteban Bernal se refirió a la negativa del CAL en la asamblea para llamar a juicio político a Gustavo Yalc. Él se unió al pedido para que la evaluación empiece por el Consejo de la Judicatura y también pidió celeridad para evaluar al fiscal general. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. El contralor subrogante Pablo Sely solicitó a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de las enmiendas que dejó a esa entidad sin la competencia de auditar gestiones. Facultad, dijo Sely, que le fue retirada al ente de control en el gobierno anterior. El contralor subrogante Pablo Sely se reunió la tarde de este jueves con el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, para solicitarle en persona que se dé trámite a la demanda interpuesta por el organismo de control sobre las enmiendas a los artículos 211 y 212 de la Constitución, que en 2015 quitaron a la Contraloría la facultad de realizar auditorías de gestión. Es imposible realizar de manera integral y plena un control de recursos sin un control de gestión. No sólo cuánto se usó en recurso público, sino cómo lo hizo, cuál es su destino. La primera demanda fue interpuesta por la Contraloría en la Corte Constitucional en diciembre de 2015. Una segunda argumentación se presentó en agosto de 2017, pero no tuvo respuesta. Es necesaria la restitución plena de nuestras facultades en la medida en que se las conculcó, se las limitó, mediante una acción inconstitucional. Selly comunicó a Alfredo Ruiz que la enmienda afectó en el campo de acción de la entidad que preside. Nosotros esperamos que la Corte falle positivamente. Ruiz aceptó la solicitud de Selly y anunció sin dar fechas que la Corte Constitucional se pronunciará sobre este y otros temas relacionados a las enmiendas efectuadas a finales de 2015. En su momento el Pleno de la Corte Constitucional se pronunciará tanto sobre el tema planteado por el señor Contralor como sobre los otros temas que tienen que ver con las acciones en función de las cuales se cuestiona la constitucionalidad de las enmiendas. Actualmente el control de la consecución de objetivos y la gestión de las entidades públicas es facultad de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En su momento el gobierno del expresidente Correa argumentó que existía una duplicidad de funciones entre la Contraloría y Semplades. Carlos Acoto, 24 horas. A propósito, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, asegura que el Consejo de Participación Transitorio no puede evaluar a los jueces de ese alto tribunal. Según argumenta, ellos no fueron elegidos por el entecesado ni por el anterior a este. Los jueces de la Corte Constitucional fueron designados en la primera corte y en la primera renovación por el organismo establecido en la constitución para ese efecto, es la comisión calificadora. La Corte Constitucional no está incluida dentro del conjunto de organismos cuyas autoridades fueron designadas por el Consejo de Participación Ciudadana Cesado o por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. El fiscal de Pichincha, subrogante Fabián Salazar, revocó el dictamen abstentivo que se emitió el pasado 14 de febrero a favor del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Párez Ayannuzeli, el ex subgerente de operaciones de Petroecuador, Diego Tapia, el ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo y el empresario Jorge Vivar. Según Salazar, encontró las pruebas suficientes para fundamentar la revocatoria. 80 elementos, con estos elementos creo que han sido los necesarios y justos para poder revocar un dictamen que se emitió en primera instancia y pues se ha delegado a un nuevo fiscal a fin de que él sustente el criterio de fiscalía. El noroccidente de Pichincha estaría prácticamente libre de concesiones mineras tras el anuncio de renuncia a las concesiones por parte de la empresa beneficiaria de cuatro bloques en San Miguel de los Bancos. Más de ocho horas después de iniciada la marcha en el cantón San Miguel de los Bancos, a los habitantes del noroccidente de Quito se les unieron dirigentes sociales y activistas que pugnan por extinguir la minería en áreas sensibles del país. Hace pocas semanas Teleamazonas informó de las concesiones de última hora entregadas por el ex ministro de minería, Javier Córdoba. San Miguel de los Bancos estaba en el mapa minero y a sus habitantes los movilizó de inmediato. Y por eso estamos aquí, queremos que se libere todo el noroccidente de la minería metálica, queremos que se dé la moratoria a la minería. Los activistas por los derechos humanos y de la naturaleza no se oponen radicalmente a la actividad, pero piden respeto a la ley y a la vida. Concesiones que están en fuentes de agua deben ser eliminadas y aquellas que no han hecho consulta previa, libre e informada. Si las comunidades están aquí es porque nunca les consultaron. En zonas sensibles de biodiversidad como Pacto, Nanadel, Los Bancos, Quimsacocha, Tundaime, que no haya minería en aquellos lugares donde aflora el agua. Llegaron hasta el palacio de Carondelet con el propósito de que su mensaje se sienta en el gobierno. Piden cambios aunque mientras estaban aquí, había noticias sobre sus pedidos de hace semanas. Y una vez que se ha concretado esta marcha por la vida y el agua, protagonizada por los habitantes y organizaciones sociales del noroccidente de Pichincha, la Cámara de Minería del Ecuador informa que hace pocos días la empresa Valle Rico Resource ha renunciado a la concesión de los cuatro bloques ubicados en San Miguel de los Bancos, con lo cual se dice que prácticamente todo el noroccidente de Pichincha ha sido desgraficado como zona minera. Y casualmente la razón de la renuncia a estas concesiones mineras se sintoniza con el pedido de las comunidades de la zona. Podemos notar con claridad que no existe en el Chocó Andino una sola concesión minera legalmente otorgada que se encuentre al momento. Así como también la devolución al Estado de las cuatro concesiones mineras de la compañía Solgold y finalmente apoyar una declaración de biosfera como esperamos suceder en el corto plazo. No obstante la Cámara de Minería cree que la actividad de forma responsable es posible en nuestro país, respetando las nuevas reglas post consulta popular. Se incluye incluso la exploración minera cuando indica que no se podrá realizar actividad minera metálica en todas sus fases en ninguna de estas zonas. Aún así los colectivos antiminería se han declarado en resistencia permanente hasta lograr la desgraficación total. Un tema que deberá ser parte de los diálogos con el Ejecutivo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias amigos, la eliminación de la Secretaría de Inteligencia abre la posibilidad de realizar una investigación al uso de gastos reservados que se hizo en la entidad durante nueve años. Un constitucionalista y un exmilitar coinciden en que las labores de inteligencia deben regresar a manos de Fuerzas Armadas. En total fueron cinco los secretarios de inteligencia que estuvieron al frente de la SENAIN durante sus casi nueve años en funciones. Entre 2009 y 2010 la recién inaugurada Secretaría de Inteligencia estuvo al mando de Francisco Gijón. Ese año Gijón fue relevado por el almirante en servicio pasivo Homero Arellano, quien estuvo unos cuantos meses en el cargo. En 2011, por aproximadamente un año, la Secretaría de Inteligencia fue liderada por otro militar en servicio pasivo. Esta vez el vicealmirante Luis Yepes. Entre 2012 y 2014 su sucesor fue Pablo Romero, hombre de confianza del expresidente Correa, salpicado por el escándalo de espionaje de Hacking Team. Hoy con orden de detención por presunto peculado. Desde 2014 hasta febrero de 2018, Romy Vallejo, también hombre de confianza del expresidente Correa, estuvo al frente de la entidad. Entre 2012 y 2018 la SENAIN recibió de manos del Estado la suma de 310 millones de dólares, que en su mayoría fue usado bajo la figura de gastos especiales. Durante estos cinco periodos, la Contraloría General del Estado, con Carlos Pollitt a la cabeza, emitió cinco exámenes especiales a dichos fondos. No determinó ninguna irregularidad. Para este constitucionalista, la eliminación de la SENAIN no debería entenderse como el fin de una etapa, sino más bien dice ser el punto de partida para el inicio de un proceso de investigación. No por el hecho de que el Contralor, y precisamente el Contralor Pollitt, haya auditado esos gastos reservados, significa que eso tiene legalidad. Herrería sostiene que la lupa de la Contraloría debería estar sobre el posible cometimiento de actos de peculado, y no solo eso. No tenemos la seguridad de que las peticiones que ellos hayan hecho para intervenir llamadas telefónicas, o todo tipo de correspondencia personal, hayan obedecido realmente a necesidades de la seguridad pública. Argumentos compartidos por el Coronel en servicio pasivo, Alberto Molina. La inteligencia estratégica que debía haber realizado la SENAIN, usted ve, aquí tenemos los resultados de la frontera. Se debe investigar a fondo. Ambos proponen que las acciones de inteligencia sean nuevamente potestad de militares y policías. Para evitar así, aseguran que este servicio se vuelva un arma política al servicio del gobierno de turno. Carlos Acoto, 24 horas. Empresarios y trabajadores celebran la eliminación del techo de las utilidades para el sector privado. Ven además como un acierto la restitución del aporte estatal al fondo de jubilaciones del Seguro Social. Fue una lucha que tomó tres años de caminatas, plantones y diferentes protestas. Eso ahora dicen quedó atrás. El fallo de la Corte Constitucional les regresó el derecho de acceder a las utilidades que generan en su empresa, sin los límites que puso el gobierno anterior. Paso que se da en base a la lucha y la exigencia. Los trabajadores jamás abandonamos las calles y plazas del país. Del lado de los empleadores están también satisfechos. Reconocen que esta vez el derecho prevaleció. Era un tema enteramente recaudatorio para supuestamente financiar el déficit del monopolio público de la seguridad social. Durante la vigencia de la ley de justicia laboral, cerca de 16 mil trabajadores no recibieron los excedentes en las utilidades. Este rubro alcanzó más de 110 millones de dólares. Pero esta resolución no es retroactiva. Por ende, no se devolverán los excedentes de las utilidades ya pagados en 2017. Esos valores permanecerán en el IES. El fallo de la Corte Constitucional incluye además que el Estado vuelva a financiar el 40% del fondo de jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero recalcan que para que el IES salga de los números rojos, todos deben aportar con su responsabilidad. Quieren afiliar a las amas de casa con todo gusto, pero si no dependen de una dependencia laboral o de un patrono, el Estado ponga en su presupuesto. Y eso el gobierno no lo hizo. Aseguramiento depende de que de todas las partes aporten. Entonces, si el Estado no aporta, ¿por qué está dirigiendo entonces el Seguro Social? Porque solamente estamos aportando entonces los trabajadores y los empleadores. Hasta el 2015, la contribución estatal bordeaba los 1.100 millones de dólares anuales. Sin embargo, en los años posteriores, no superó los 200 millones. Para este 2018, se tiene presupuestado entregar 220 millones de dólares, de los cuales 153.7 millones se destinarán a pensiones. La falta de aporte estatal ahondó el déficit del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, lo cual generó una descapitalización de este fondo. Aún no está claro si la sentencia de la Corte en este caso tiene efecto retroactivo, lo que implicaría pagar el 40% desde el 2016. Johanna Ramos, 24 Horas. Autoridades de Educación Superior entregaron a la Asamblea la propuesta consensuada de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Los asambleístas prometieron retomar el tema luego de la vacancia legislativa. Es la primera sesión que mantiene la Comisión de Educación tras la renuncia de Augusto Espinosa a su presidencia. Una reunión que marca el inicio del trabajo para finalmente lograr las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que desde el 2016 esperan por ser admitidas. Vemos con preocupación y con absoluta necesidad de que se avance aceleradamente en la aprobación de las reformas. Con la entrega de un texto consensuado por las principales autoridades de Educación Superior, 15 elementos centrales abren el debate en la comisión que semanas atrás no lograba establecer quórum para instalarse. Resolver la traba a la cual nos enfrentábamos para poder lograr estos avances. Creo que va a servir para que nosotros nos dediquemos con más tiempo. Entre ellos, por ejemplo, se establece el financiamiento y la asignación de recursos, la implementación de un subsistema de formación técnica y tecnológica, el aseguramiento de la calidad y evaluación y la capacitación de docentes. Sacar un PHD, perdónenme, no es una cosa que uno hace en tres meses, entonces estamos ampliando a un periodo de cinco años más. Aunque las autoridades piden celeridad en la aplicación de estas reformas, algunos integrantes de la comisión prefieren no establecer lapsos de tiempo. Aventurarme a dar fecha sería muy prematuro. 15 días, de inmediato, en dos semanas más, podamos ya debatir esta reforma. Y esperamos a lo mejor para el mes de mayo ya tenerlo listo. Uno de los principales objetivos, dicen, será ampliar los cupos y ofertas académicas, pues según el titular de la Cenecid, Augusto Barrera, cerca de 600 mil estudiantes quedaron fuera de la educación superior en el gobierno anterior. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Comerciantes ecuatorianos protestaron en el puente internacional de Rumichaca. Los manifestantes piden la devolución de vehículos retenidos en Colombia y el indulto de los detenidos por el transporte ilegal de combustible. Con gritos y pancartas se tomaron por unos minutos el puente de Rumichaca para ser escuchados por las autoridades, tanto ecuatorianas como colombianas. Que dejen trabajar tranquilamente a la gente porque aquí en el Carchi no hay fuentes de trabajo, no hay empresas, no hay nada. El bloqueo total del ducto internacional no duró más de cinco minutos por intervención de la Policía Nacional para evitar el caos vehicular, continuando con su protesta a un costado de la vía. No somos delincuentes, somos pequeños comerciantes y necesitamos respeto. Son personas dedicadas al comercio informal quienes piden la devolución de sus vehículos pesados retenidos en Colombia, que no se beneficiaron con la devolución de hace más de un mes atrás. Éramos 50 carros, devolvieron 14 vehículos, sé que ayer también detuvieron tres. También piden el indulto a los ecuatorianos detenidos por el transporte ilegal de combustible. Están detenidos por 30 dólares y están condenados a 40 meses. La protesta no pasó a mayores y se extendió por un poco más de media hora, pero dicen continuarán las veces que sean necesarias. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La policía ecuatoriana desarticuló una estructura familiar dedicada al lavado de activos en las provincias de Tungurahua y Pichincha. Descubrieron movimientos financieros no justificados por un monto aproximado de 42 millones de dólares. Automóviles de alta gama, valorados en más de 500 mil dólares, revelan los movimientos financieros inusuales de una familia, que habría acumulado grandes sumas de dinero por medio de la usura. En la noche del miércoles y madrugada de este jueves 22 de marzo, la Policía Nacional, en conjunto con la Dirección Nacional Antinarcóticos, desarrolló ocho allanamientos que permitieron recopilar información en contra de cinco miembros de esta estructura familiar. Dando la apariencia de legalidad a los ingresos a través de negocios de compra-venta, comisión de vehículos y adquisición de inmuebles. Las investigaciones permitieron revelar movimientos injustificados en el periodo 2005-2017, por un monto aproximado de 42 millones 786 mil 976 dólares, y la adquisición de vehículos e inmuebles por un valor de 3 millones 666 mil dólares. La unidad de análisis financiero realizó este tipo de análisis, de tipo societario, financiero, tributario y patrimonial. Como parte de estas labores policiales se anunció además la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes. 25 personas fueron detenidas. En su poder se encontraron 50 mil gramos de marihuana y 970 gramos de cocaína, sustancia que transportaban desde Colombia y Perú por medio de buses interprovinciales. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.